Te ofrezco la distancia, pero no la ausencia Que sería de nosotros si las coincidencias Encontrarte sin buscarte, la vida es una coqueta El amor me vuelve idiota, amiga, pero poeta Escribo porque es mi manera de extrañar Si el amor es pasajero, yo prefiero caminar Preguntarme si te quiero es una pregunta muda Estoy gordo de certezas y flaco de dudas Tengo el futuro lleno de motivación Un sentimiento tan grande para tan poco corazón Acompáñame a vivir la vida como se merece Llegaste sin que te llamara y eso sí que me enloquece Cariño mío, el tiempo va deprisa Acaríciame el presente con la fe de tu sonrisa Tu mirada siempre tan asertiva tiene un motivo Y así vi la vida como quien vive la vida ¿Quién vivo? Yo, quiero escribirte canciones Hablando que nos conocimos las peores condiciones Compartimos felices, un montón de pasiones Y entre ellas caminar lleno de conversaciones Bien, que bonita es la vida En especial cuando te da regalos sin que los pidas Bienvenida, no solo quiero ser tu amigo Si vas a perder el tiempo, quiero que sea conmigo Sin buscarte te encontré Sé que sabes que se siente cuando el corazón Con la primera vista se atrae Sin buscar hoy te encontré Tu sonrisa y un papel marcada por un pulso Todo lo que siento está bien No pedí que llegaras y ahora no quiero que te vayas Toma lo justo y necesario pero mudate a mi destino Corramos por la ciudad con un pijama de rayas Que no importa el que dirán si ese momento es divino No te busqué, sin querer llegaste a mí La mía pinta es lo de menos y tus panties están de más Estoy un vaso de decirte que me enamoré de ti Por eso brindo, porque es mutuo, porque sé que me amas Caminé al futuro solo y hoy me tomas de la mano Conversamos a calzón quitado en medio de la calma Si no tiro la toalla es porque siempre me tienes mojado Porque también me haces el amor con las palabras Tu sonrisa es el espejo que a mi vida le faltaba Me saqué la lotería cuando no tenía ni un peso Llegaste de la nada, como un mimo yo no hablaba Y me vendiste el don de la palabra en un millón de besos Ponme el gorro Total, una cabellera no tiene memoria No existe nadie que pueda interrumpir nuestro asunto Estoy tan seguro de ti que por eso eres mi novia Llegó la hora de olvidarse del reloj y punto Nos complementamos y hablamos de ideales Hoy mi guitarra suena mejor con tus cuerdas vocales Bienvenida No solo quiero ser tu amigo Si vas a perder el tiempo quiero que sea conmigo Sin buscarte te encontré Sé que sabes que se siente cuando el corazón con la primera vista se atrae Sin buscar hoy te encontré Tu sonrisa y un papel marcada por un pulso Todo lo que siento está bien Sin buscarte te encontré Sé que sabes que se siente cuando el corazón con la primera vista se atrae Sin buscar hoy te encontré Tu sonrisa y un papel marcada por un pulso Todo lo que siento está bien